La segunda semana divertida del Colegio Jiménez de Guzmán arrancó ayer girando en torno a la Feria de la Ciencia, en la que los escolares están realizando actividades relativas al universo. Una unidad didáctica que han trasladado a talleres en los que los alumnos de primaria enseñan a sus compañeros más pequeños experimentos adaptados. He erucionado un volcán y lo he hecho echando un vaso de agua, una o dos cucharadas de pimentón para darle color a la lava, después le he echado un vaso de vinagre con dos cucharadas, una de bicarbonato, que ha hecho una reacción química con el vinagre y ha hecho que el volcán erucione y ha expulsado dióxido de carbono. Hemos trabajado el proyecto sobre el espacio infantil, estuvo trabajando el mar antes y hemos unido todo ya con primaria con el espacio y la verdad que ha sido una participación muy grande la que hemos tenido las familias, tanto dentro como fuera desde el centro. Yo he visto que los niños, el trabajo que han estado haciendo, todo a través de los juegos, le han motivado mucho y se le ha quedado todo muchísimo mejor. Este proyecto sería inviable, completamente inviable, sin, primero, el apoyo de todo el claustro. Tened en cuenta que nosotros somos 14 maestros, es decir, somos un claustro súper pequeño y todos y cada uno de ellos han trabajado codo con codo para que esto sea posible. Desde esta mañana que han empezado a trabajar antes de las 8, pues para que todo estuviera engranado. Pero si los maestros son importantes, fundamental, fundamental han sido de los padres y las madres. Vaya a ver la exposición que ha montado en la entrada del módulo de primaria, el túnel del espacio que han montado en infantil y, por supuesto, también no sería viable sin el apoyo de las administraciones. Eso es un trabajo entre todos, siempre lo hemos dicho, ¿no? Además, como bien saben todos los telespectadores, hemos recibido el premio EducaCiudad por segunda vez y eso es fruto del trabajo conjunto de toda la comunidad educativa, de los centros educativos, de los padres, las AMPA, FECAMPA y de la delegación provincial, naturalmente, que está aquí representada por su inspector, don Julio Montes, y que también es un trabajo conjunto, hace que entre todos mejoremos la educación y, por lo tanto, es un trabajo de codo con codo, mano con mano, y que es el fruto de ese trabajo conjunto, ¿no? Así que yo creo que tenemos que felicitarnos todos y seguir en esta dirección. También comenzaba ayer la vigésima octava edición de la Semana Cultural en el Colegio Carazón y que este año se va a dedicar a la educación a través de los cuentos. Durante los próximos días, todos los grupos del centro van a pasar por diferentes talleres y también participarán en actividades que se van a desarrollar al aire libre, fuera de las instalaciones. Toda la comunidad educativa se implica en la organización y en la puesta en marcha de las propuestas que abarcan su programa. Hemos intentado, bueno, que sea algo divertido, algo que llame mucho la atención al alumnado y a partir de ahí, pues, bueno, nuestra tarea educativa. Este año yo creo que nos hemos superado en cuanto al año pasado porque es verdad que nada más salir por los pasillos y ver tantísima animación que hay, es que da gusto entrar al colegio. Estos días da gusto entrar al colegio. Cada año vamos a más, a cada centro que entramos, pues cada año está más creativo, está más trabajado, pero claro, eso detrás lleva un trasfondo y lleva un trasfondo también, pues, bueno, pues que a nivel educativo los niños se impregna de lo que están haciendo, de lo que están aprendiendo y a la vez crea mucha convivencia, crea mucha convivencia no solamente dentro de las aulas, sino también porque tienen que hacer trabajo fuera del horario de clase, igual que los maestros, tienen también, hay muchos lazos de convivencia, pues, bueno, pues que fuera del horario laboral, pues, también vuelven a unirse, pues, con el único fin de que esos niños y esas niñas, pues, se impregnen de lo que les quieren transmitir. Y ya por la tarde, el Colegio López Vega inicia también su Semana Cultural, en esta ocasión, la vigésimo tercera, con el título Viaja con el Lope. Los escolares van a recorrer el mundo a través de actividades para todos los niveles. Una semana con muchas emociones, que llevamos preparando la de septiembre prácticamente, y, bueno, llega el momento y se respira, desde la semana pasada ya con los ensayos y demás, se respira como un ambiente especial, ¿no? Hacemos otras actividades a lo largo del curso, que están muy bien y que también nos llenan de alegría, pero en las Semanas Culturales como que se respira algo, también de la historia del centro, ¿no?, de 23 años ya celebrándola, y, bueno, tiene una importancia muy especial en nuestro calendario escolar. Todo se hace en torno a los niños, los padres le preparan su disfraz, que no es solo el AMPA, tenemos detrás cada familia que participa en prepararle su disfraz, que todo esté a punto para hoy, para este día, esta tarde tan importante. La verdad que todo por ellos. ¿Qué estáis celebrando? ¿La semana qué? ¿La Semana Cultural? ¡Ah, bien! ¿Y de qué va la Semana Cultural? Pues de disfrazo, ¿no? ¿Pero de qué vais disfrazados? Pues vamos disfrazados de la India, yo. Cuéntame qué estáis celebrando hoy aquí en el cole. La Semana Cultural. ¡Hala! ¿Y de qué va este año? Porque cada año lo dedicáis a una cosa diferente, ¿no? De viajes, de países para viajar. ¿Qué te parece la Semana Cultural? Muy guay. ¿Qué vas a hacer tú en el baile? Llevar dragón. Ajá, bueno, pero estás celebrando la Semana Cultural, ¿no? Sí. ¿Y de qué va este año la Semana Cultural? De la India. Bueno, nosotros es un placer siempre venir al López, venimos con muchísima asiduidad, en muchísimas ocasiones a lo largo del curso, porque nos gusta, nos sentimos aquí muy a gusto, y estamos realmente felices aquí. Así que felicitarles y desearles que tengan una vigésimo tercera, 23 años ya, vigésimo tercera, Semana Cultural muy, muy enriquecedora, y que lo disfruten muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!